La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga el hallazgo del cadáver putrefacto de un adulto mayor al interior de una vecindad en la colonia Centro de Lázaro Cárdenas. Fue durante la mañana del miércoles cuando vecinos reportaron a la policía un olor fétido que emanaba de uno de los cuartos en un inmueble ubicado en la calle Niño Artillero. De inmediato se trasladaron patrulleros y al revisar observaron líquido hemático que salía del cuarto, mientras que al interior descubrieron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. De igual forma hallaron algunos vidrios rotos, por lo que aseguraron el área. Posteriormente se presentaron en el sitio los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Estena del Crimen, cuyos peritos realizaron el procesamiento del área de intervención, así como el levantamiento del cadáver. Del fallecido se ignora su identidad. Sus restos fueron enviados al Servicio Médico Forense de la región para la práctica de la necropsia de ley y determinar las causas reales del deceso, informó para Red 113 Luzma Cervantes.